Yo inspeccionaré la aldea mientras tú reúnes a la tripulación. No hace falta. Le diré a Hizam que inspeccione la zona. ¿Puedes confiar en él en nuestra ausencia? ¿Nuestra? ¿Vas a unirte a nosotros? No me han criado para alcanzar el Valhalla como a ti, pero he combatido en muchas batallas. Esa es verdad. Esto no me gusta, pero no voy a impedírtelo. No lleves a mi hijo hacia la tormenta que te persigue. No prometo nada. Vámonos de aquí. Aquí no podemos izar la vela. ¡Vamos, la vela! ¡Ven a la tonada! ¡Drenghi! Cuando estaba lejos de estas gélidas costas, sin saber si volvería a casa alguna vez, sentí miedo. Miedo de no regresar a tiempo para ver morir a Kiong. ¡Es totalmente innecesario! Miedo de no ver cómo se desangre... ¿Cómo que marca 3? ¿Y cuál es la marca 2? ¡Sobre la nieve! Y aquí estoy, de vuelta para librar esta gloriosa batalla, junto a quienes amo y tanto he extrañado. ¡Arriba esa vela! Hoy arrebataremos Notfall a Kiongbe. Esta noche, su corazón lacirá intranquilo. Mañana, reventará de miedo. Pedirá ayuda a los dioses. Pero estos no escucharán sus súplicas. Y el Clan del Cuervo pronto celebrará su muerte. ¡Ajú! Tú conoces estas islas mejor, Matalopos. Guíanos hacia la victoria. Yo os mostraré el camino, pero eres tú quien debe guiarnos. ¡Ah, Eivor! ¡Cuánto te he extrañado! Ojalá hubieses podido acompañarme en mis viajes. Styrbjorn no quería confiar al destino tu vida y la mía. No tenía nada que temer. Juntos somos imparables. Juntos somos imparables. Juntos somos imparables. ¿Algún escaldo de mar entre vosotros? Tenía 19 inviernos cuando el rey Styrbjorn ordenó construir una nueva casa comunal, el espléndido edificio que habréis visto en Fornwood. ¡Preparaos! ¡Que mad y saquead todo! ¡Y que sufran el frío de vuestro acero, quienes juro que le atrán a suerte! ¡Ah, mon mío! ¡Oh, tío! ¡Ah! 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 ¡Gema! ¡Ah! 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 ¡Ah, eh, que vaya con Odín! ¡Ah! 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 Deberíamos destruir los carros de suministro, ahí está el obtenido, a nadar, vale podemos revivir a la peña. ¡Que los devoren las llamas! ¡Y adiós Navidad! ¡Suscríbete! ¡Ey bol! ¡Destruye! ¿Qué? ¡Se aproximan barcos! ¡Suscríbete! 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 ¡Saludos, Clan del Cuervo! ¡Habéis obtenido un sangriento botín! ¿Quién eres, Gester? ¡Identifícate! Lo he visto antes, se reunió con tu padre hace poco. ¡Así es! Soy Guthorn, tío del rey Harald del Norte. Represento a mi sobrino cuando la ocasión lo requiere. No estamos en las tierras del rey Harald. ¿Por qué envía a sus guerreros hasta el sur? ¿Puedes preguntárselo tú, señor? Gracias, tío. Eres Sigurd del Clan del Cuervo, ¿cierto? ¿Hijo del sabio rey Styrbjorn? Lo soy. Y estáis en sus tierras, rey Harald. Tierras que hemos recuperado con sangre y acero. Ya lo veo. Y lo respeto. No he venido a luchar contra vosotros, sino a vuestro lado. Me lo ha pedido tu padre. ¿Ese era el plan del que hablaba? Es astuto como un zorro. Os ofrezco mi apoyo. Con mis guerreros, el Clan del Cuervo puede tomar la fortaleza de Kiotbe y poner fin a esta contienda. Son buenas noticias, Eibor. El rey errante cambiará nuestra suerte. ¿Por qué ponéis en peligro a vuestros hombres para ayudarnos? ¿Qué ganáis con esto? La guerra entre vuestro clan y el de Kiotbe hace tiempo que se libra en mi frontera sur. Quiero que acabe cuanto antes. No habrá paz mientras Kiotbe esté vivo. Pero tu padre y yo hemos alcanzado un acuerdo. Esta contienda viene de lejos, rey Harald. Podéis ayudarnos, pero yo debo liderar el ataque. Ya veo. Es una cuestión de honor. Así es. Hace muchos inviernos, Kiotbe incumplió un juramento que había hecho a nuestros padres. Los traicionó y mató a mucha gente. Lo comprendo. El Jarl Sigurd liderará el ataque contra Kiotbe y su clan. Mis guerreros y mis barcos quedan a sus órdenes. Cuando consigas la victoria, ven a verme al Rekstad, Sigurd. La celebraremos juntos. Nuestros hombres se reunirán en Florli, cerca de la boca del fiordo al noreste de aquí. ¿Os uniréis a nosotros? Un momento. Eivor, capitanea nuestro barco. Reúnete allí con nosotros y ofreceremos la cabeza de Kiotbe a los dioses. Hermano, llevo años esperando este día. Cuando nos enfrentemos a Kiotbe, deja que sea yo quien aseste el golpe de gracia. Así será, Eivor. Te lo mereces. Eivor, échanos una mano. Jarl es muy generoso con sus tropas. Yo no lo sería tanto. No logro desentrañar sus intenciones. O es un pobre insensato o peligrosamente listo. Sean cuales sean, creo que esta guerra está a punto de terminar. Vale. Vale. Vale, vale. 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 Bien dicho, mi poeta guerrera. Que todos vivamos para escuchar el canto de esa saga. ¡Eivor! ¡Espera! Basim, Hizam, me parece raro que queráis combatir en una contienda que no va con vosotros. ¿Te equivocas? Por eso te parece raro. Nuestro clan, los Ocultos, lleva siglos enfrentado a la Orden de Kiotbe. ¿Habéis venido desde Miklagar para matar a Kiotbe? Sí. Mejor dicho, hemos venido para que Hizam lo mate. Mi aprendiz lleva meses estudiando su objetivo. ¿Tanto se conoce a Kiotbe fuera de Noruega? No solo a él, sino la Orden a la que pertenece. Digamos que su clan es en rival del nuestro. Hizam, no pretendo faltarte al respeto ni a ti ni a los Ocultos, pero Kiotbe es mío. El honor de mi familia está en juego. Lo entiendo. Lo único que importa es que Kiotbe no viva un día más. En eso, estamos de acuerdo. Kiotbe! 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 Sigur, hijo de perra. Bajecha sin mis murallas como un ladrón en la noche. Encéntate a mí. Yo me enfrentaré a ti. Sigur solo viene a ver a mi cuerpo comerse tus entrañas. Vaya, una vez más. Eidorm, todos quieren faltarte cara. Tú, deshonraste a mi padre. Hoy voy a recuperar suerte. Convoco un Holcang. Aquí, contra el perfuro Kiotbe. Te haré suplicar como suplicó tu padre, mátalo. Y grita como lo toco a tu madre. Vale. Me destrozaste la vida y voy a acabar con la tuya. Eres tan débil, estupad. No. No. Bailas mejor que peluchas. Gracias. No. No. Vañaré mi hoja en tu sangre. Mis lobos encomeran cadáver. Vale. No. 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 ¡Te arrancará el corazón! ¡Un truco sucio! ¡Eres igual que tu padre! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Vale! 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 ¿Vale! ¡Por favor! Tienes el premio que querías Por la gloria de mi muerte ¿Todo para esto? El cobarde del padre Y se sacrifica un tono